Yo sé de sus hembras trigueñas, sé el dolor de sus rosas, beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Hoy quedas fuera el terror, hoy quedas fuera el dolor y la fricción, y solo depositas tu gracia, Señor, y tu estén bajo el Padre. Te damos gracias, Señor, porque confiamos que esta palabra ya ha sido hecha. En tu santo nombre, Señor, te damos gracias. Sea esta tierra que piso, Señor, tuya, de norte a sur, de este a oeste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mientras esperamos, nos vamos a gozar en que aquel que comenzó la buena obra de perfeccionarla. ¡Sí! Entiende tu mano en el cielo, vamos. Vamos, dime. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quiero desde el lugar de tu presencia. Y haces enter tu poder a los que estamos aquí. Dile, dile, creo a ti. Creo en ti, Jesús. ¿Qué es lo que harás? En ti. Creo en ti, Jesús. Que lo que harás en ti, en ti, en ti. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria.